Hace mucho tiempo que Sin planes para seguir Voy a seguir Mirar Esta aventura Es mi eternidad Un bajo en alma Que tiene paz Si buscan Tu destino creer No me importa La soledad Así soy siempre Libre de vivir Si Voy a avanzar No quiero Tarduras conmigo No bajo en alma En ningún lugar Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Esta aventura Es mi eternidad Un bajo en alma Que viene y va Si buscan Un destino creer No sé a dónde voy Pero voy por la vida Y navego en ella Como en alma Soy moneta No me agarro a buscar De vivir por todo, todo Con intensidad Y cuando llegue Y cuando llegue la hora No quiero Tarduras conmigo Quiero sentir En ningún lugar Un bajo en alma Que viene y va Si buscan Un destino creer Y en ningún lugar En mi lugar ¡Gracias!